El más reciente informe del colectivo Nicaragua Nunca Más sobre la situación en la frontera con Costa Rica evidencia las pésimas condiciones en las que se encuentran los migrantes nicaragüenses. Después de ocho días de permanecer en ese sitio sin alimentos, sin acceso a agua potable, aglomerados, expuestos al sol y a la lluvia, sin poder bañarse y con acceso a un único servicio sanitario controlado por las mismas autoridades policiales, se evidencian los estragos en perjuicio de la población, en particular dos mujeres embarazadas que sufrieron desmayos, así como la afectación de niñas, niños y adultos. Por la gravedad de la situación, integrantes de la Cruz Roja costarricense se hicieron presentes el sábado 25 de julio, dándole atención médica y auxilio a las mujeres embarazadas, incluyendo un traslado a unidades de salud costarricense. Dicha asistencia humanitaria debería estarla brindando la Cruz Roja nicaragüense. También el colectivo constató que agentes de la Dirección de Operaciones Especiales DOEP ejercen violencia contra las personas sobre la línea fronteriza para mantenerlos contra el muro con el objetivo de despejar y facilitar el tránsito de transporte de carga. Verificamos también que varias de las personas que ejercieron vocería denunciando lo que estaba sucediendo, tanto el colectivo como medios de comunicación fueron amenazados, forzándolos a retornar y solicitar protección internacional a Costa Rica. En esta lógica represiva observamos que agentes policiales y de inmigración nicaragüenses tomaban fotografías y videos a quienes interactuaban con los defensores y con los periodistas. En esta misma línea, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos alzó su voz por la situación de al menos 850 personas que se encuentran en fronteras de Centroamérica, sin tener una respuesta oficial de las autoridades nicaragüenses. Por su parte, el gobierno de Daniel Ortega anunció este lunes que permitirá el ingreso de 100 nicaragüenses procedentes de Panamá. No obstante, estos no pertenecen al grupo de compatriotas varados en Peñas Blancas. El Ministerio de Gobernación publicó una nota de prensa el sábado por la noche, otros 100 hermanos nicaragüenses llegar de Panamá con sus pruebas de COVID-19 negativo y todos sus documentos dentro, en regla dentro de ese programa de coordinación que tenemos con los gobiernos de Panamá, de Costa Rica. Y mañana llega otro grupo, repatriación segura de hermanos nicaragüenses, ordenada, segura. Tenemos que verificar siempre en primer lugar que las personas que están llegando sean realmente nicaragüenses con sus documentos, con su identificación y luego la prueba de COVID-19 negativa, además de que van a sus hogares a 14 días de cuarentena. Marcos Medina, Noticias 12.